En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amadísimo Espíritu Santo, Hoy cuando llego al final de este día, Quiero abrir mi corazón, E invitarte, Amadísimo Dios, A que inundes mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi corazón, Amadísimo Dios, Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, Ven y llena mi vida con Tu presencia, Ven e ilumina mi mente para que, Encuentre palabras hermosas, Para agradecer a Dios por un día más de vida, Para agradecer al Señor, Todo cuanto pude vivir, En el transcurso de cada hora, De este día que ahora termina, Inspírame, Cada palabra, Con la que yo deba agradecer a mi Señor, Dame el discernimiento y la sabiduría, Para que encuentre paz en esta noche, Para que mi oración, Llegué ante la presencia de nuestro Señor, En ese trono sagrado y maravilloso, En el reino de los cielos, Ven, Espíritu Santo, Y muéstrame el camino, Y guíame, Y tómame, En el nombre de Jesús nuestro Señor, Amén, Mi Señor y mi Dios, Mi Todopoderoso, Al terminar este día, Quiero darte gracias, Por todas las bendiciones, Que has derramado sobre mí, Quiero darte gracias, Por acompañarme, En cada uno de mis momentos, De este día, Quiero darte gracias, Por cada momento vivido, Por mis momentos de alegría, Por mis momentos de satisfacción, Quiero darte gracias, Por los momentos de prueba, Quiero darte gracias, Señor, Por los momentos difíciles, Porque has estado allí, También presente en esos momentos, Para que no resbale, Para que no caiga, Gracias por tu amor, Señor, Gracias por tu infinita misericordia, Y gracias por la ternura, Que has tenido para conmigo hoy, Señor, Gracias, Por mostrarme a través de tantas maneras, Que me amas, Y que soy importante para ti, Señor, A pesar de mi debilidad, A pesar del poco tiempo, Que dedico para acercarme a ti, Gracias, amado Señor, Por mostrar que mi vida te importa, Gracias, amada, Gracias porque, Eres tú, Quien me permite estos momentos, Junto a ti, Para encontrarme contigo, A través del maravilloso, Milagro de la oración, Promesa de nuestro Señor Jesús, Gracias porque tú quieres, Que yo sea feliz, Y quizás soy yo, Señor, Quien no veo, Quien no escucho, Quien no comprendo, Ese inmenso deseo, Que tú tienes por hacerme feliz, Porque tú me hiciste, Para ser feliz, Señor, Tú me hiciste para amar, Y me pides que ame, Y cuánto dolor siento, Señor, Cuando, Una y otra vez, Caigo en el desamor, Y caigo en la intolerancia, Y sé que son las pruebas, Señor, Sé que es el calvario, Que me toca vivir, Sé que es la tentación, Que me acecha, Ayúdame tú, Señora, A no ser presa, De la tentación, Y ayúdame tú, A poner palabras, En mi boca, Justo en esos momentos, Ayúdame tú, A que mis actos, En esos momentos difíciles, Y de prueba, Sean de la manera, Que tú quieres, Que yo actúe, Señor, Y gracias porque, Porque sé que estás allí, Señor, Aunque me disgusto, Y aunque me atormento, Y aunque me enojo, Sé que estás ahí, Y es en este momento, Cuando me encuentro contigo, Antes de descansar, En que necesito hablarte, En el que necesito que me escuches, En el que necesito, Señor, Hablar contigo, Como ese Padre, Que comprende, Y que perdona, Como ese Padre, Que me abraza, En esos momentos, Difíciles, Señor, Como en este momento, En el que quiero darte, Gracias, Y te doy gracias, Desde lo más profundo, De mi alma, Pero cuánto necesito, Que me abrace, Señor Dios, Cuánto necesito, Señor Jesús, Sentir, Esa fuerza viva, De tu amor, Ese amor, Que renueva, Mis fuerzas, Ese amor, Que ilumina, Mis caminos, Ese amor, Que me ayuda, A que mi pie, No tropiece, En las piedras, Del camino, Y me ayuda, Con el peso, De mi cruz, En este momento, Señor, Cuando voy a dormir, Pienso, En cada una, De esas manifestaciones, De tu amor, Y te doy gracias, Por cada una de ellas, Porque puedo comprender, Por tu gracia, Y por tu amor, Que es en esos momentos, De prueba, Donde más cerca, Tú estás de mí, Oh Dios bendito, Y eterno, Quiero darte gracias, Señor, Por la familia, Que me permites compartir, Darte gracias, Porque tú me ayudas, A comprender, El valor del amor, Tú me ayudas, A comprender, Señor, Lo importante, De perdonar, Tú me ayudas, A comprender, Señor, Que debo pedir perdón, Y arrepentirme, Cuando mis actos, Cuando mis palabras, Cuando mi mirada, Y cuando mis gestos, Están carentes, Del amor, Porque también sé, Amado Señor, Por tu gracia, Y por tu amor, Que Dios es amor, Y que el que no ama, No ha conocido a Dios, Y cuando puedo comprender, Que te has fijado en mí, Indigno de tu amor, Miserable pecador, No puedo contener mi culpa, Y mi arrepentimiento, Señor, De no corresponderte, A esa manera tan maravillosa, Como tú me amas, Y como amas a los míos, Hoy quiero darte gracias, Por mi familia, Y aunque también, Cargada de debilidades, Cargada de intolerancia, Pero también, Llena de detalles, De amor, De bondad, Muchas veces no sé valorar, Señor, Por eso, Señor, En este instante, Ante tu divina presencia, Quiero que sepas, Señor, Que me confieso, Ante ti pecador, Y a ti no puedo negarte, Señor, Porque tú ves mi corazón, Porque tú conoces, Mis pensamientos, Y me consuela, Que también en este momento, Puedes ver mi corazón, Y puedes saber, Que me duele, Señor, El haberte ofendido, El haberte fallado, Con la dureza de mi corazón, Con mi desamor, Con mi intolerancia, Suplico, Señor, Que tu insondable misericordia, Que sobrepasa, Todas las miserias, De tus hijos, Aquí sobre la tierra, Por esa gran bondad, Ayúdame, Señor, A apartarme de esos momentos, Que me hacen pecar, Y ponde tu amor en mi vida, Ponde tu amor en mi corazón, Señor, Ponde tu amor en mis palabras, Ponde tu amor en mis miradas, Señor, Ponde tu amor en mi alma, Señor Dios bendito y eterno, Quiero entregarte, Todo cuanto me roba la felicidad, Quiero entregarte, Oh Señor amado, En este momento, Todo cuanto perturba mi alegría, Quiero entregarte, Amadísimo Dios eterno, Amadísimo Dios eterno, Toda mi culpa, Porque sólo tú, Señor, Puedes perdonarme, Puedes darle paz a mi alma, A mi mente, Y a mi corazón, Y te doy gracias, También Señor, Por tu bondad, Gracias porque no has limitado los perdones, Y gracias porque sólo tú, Señor bendito y eterno, Me haces comprender, Cuando me equivoco, Y te doy gracias, Porque no quiero caminar mi vida, Sin darme cuenta de mis debilidades, Por tu amor, Señor, Y por tu deseo de salvarme, Y de enmendar mi culpa, Me permites, Saber cuando he sido cruel, Cuando he respondido con dureza, Y con desamor, Cuando soy intolerante, Y cuando manifiesto poco amor, Ayúdame tú, Señor, A poder, Tener un corazón como el de Jesús, Padre, Tú que tanto nos amas, Transformar la dureza de mi corazón, Y lléname de ese amor maravilloso y divino, Como el de Jesús, Oh Dios bueno y eterno, Quiero poner mi futuro en tus manos, Sabes mi Señor, Cuánto me preocupa, Y me atormenta, Muchas veces, El no saber, Lo que voy a hacer en ese mañana, Que si tú permites, Veré al despertar, Y no tener claro, Que realmente, Nací para vivir en paz, Y en alegría, Quiero pedirte, Señor, Que me ayudes a ver, Y a escuchar, Donde no soy capaz de hacerlo, Por mí mismo, Guía mis pasos, Señor, Al caminar, Toma el timón de mi vida, Y conduce mi vida, Señor, Cuida de mí, Para hacerlo conveniente, En todo momento, Te pido, De manera especial, Que pongas en mi boca, Las palabras precisas, Para poder bendecir, A todos aquellos, Con los que me encuentro, Y con los que tengo, Que vivir a diario, Enséñame a bendecir, Señor, Gracias por este día, Que me enseñaste, A rectificar mis errores, Gracias por este día, En el que me estás permitiendo, Señor, Saber que fui duro, Saber que fui injusto, Saber que fui cruel, Saber que mi soberbia, Me ciega, Saber que mi soberbia, Me lleva a pecar, A pecar ante ti, Bendito Padre, Eterno Señor, Por eso, Dios amado, Gracias, Gracias, Mi Dios, Por la oportunidad, De ver un nuevo día, Gracias, Por este día, Que ahora termina, Ayúdame, Señora, Que mañana, Sea un día más lleno de ti, Que pueda imitar a Cristo, Con tu ayuda, Y tu bendición, Señor, Con tu protección, Y dirección, No tengo duda, Que pueda, Imitar a mi Señor, A tu amadísimo Hijo, Padre bueno, Dios nuestro, Quiero agradecerte, Por la oportunidad, De haber visto, El amanecer, Que hoy, Está llegando, Al fin, Y no quiero descansar, Antes de, Encontrar paz contigo, Señor Dios, De tu mano, Proceden el bien, Y la sabiduría, Para hacer las cosas, A la manera tuya, Cólmame, Cólmame de tu sabiduría, Señor, Y cólmame de tu amor, Para que mañana, En ese nuevo día, Que me regalarás, Por tu amor, Y por tu bondad, Lo pueda vivir, Con tu sabiduría, Y con tu gracia, En todo lo que haga, Guíame Señor, Con tu palabra, Con tu santa palabra, Yo me aferro, Tu promesa, Señor, Cuando prometiste, Ayudarnos, A lo largo, De nuestro caminar, Cuando el cansancio, Nos agobie, Cuando la duda, Nos invada, Gracias Señor, Porque, No he conocido, Nada mejor, Que estar contigo, Que disfrutar, Tu presencia, Nada mejor, Señor, Que contar con tu ayuda, Y saber que me escuchas, Porque así, Nuestro Señor Jesús, Lo ha prometido, Cuando nos dijo, En el Evangelio, De San Mateo, En el capítulo 18, Versículos, 19 y 20, Donde dos, O más, De ustedes, Se reúnan aquí, En la tierra, A pedir en oración, A mi Padre, Él les concederá, Porque donde dos, O más, Se reúnen en mi nombre, Allí, En medio de ellos, Estoy yo, Y gracias, A tu promesa, Y a esa palabra divina, Que jamás pasará, Sé que tú, Me estás escuchando, Amado Dios, Ayúdame, A que siempre, Sepa contar contigo, En las buenas, Y en las difíciles, Porque tú eres bueno, Y porque tú, Anhelas que un día, Señor, Después de esta vida, De carne, Pueda también, Tener un lugar, En el cielo, En tu divina presencia, Donde habita, Nuestro Señor Dios, Donde seremos, Como ángeles, Donde tú, Nos has invitado, Amadísimo Señor Jesús, Amado Señor, Ayúdame a recordar siempre, Que no importa, Cuán oscura sea la noche, Que tan difíciles, Sean las pruebas, Ayúdame a recordar siempre, Que tú eres la luz de mi vida, Luz, Que nunca te apagas, Y siempre me darás, Un nuevo amanecer, Una oportunidad, Para enmendar mi culpa, Rectificar mi actuar, Mi comportamiento, Para moderar mis palabras, Para darme cuenta, De mis malas actuaciones, Y clamarte, En cada nueva noche, Y en cada nuevo día, De tu amor, Amadísimo Señor Jesús, En tus manos, Pongo mi vida, Mis metas, Y mis ilusiones, En tus manos Señor, Pongo mis sueños, Y mis anhelos, Mis planes, En tus manos Señor, Encomiendo a mi familia, En tus manos Señor, Encomiendo a los que no me quieren, En tus manos, Amadísimo Señor Jesús, Encomiendo a los que me han despreciado, Y a los que me despreciarán, Y por ellos también hoy, Clamo misericordia, Para que sus corazones, Puedan también darse cuenta, De su dureza, De su, Falta de amor, De su intolerancia, Para que ellos también un día, Puedan conocerte, Y gozarse en tu amor, Y en tu divinidad, Guíame hoy y siempre Señor, Llena mis días de bendiciones, Llena mi día con tu presencia, Y en cada nuevo día, Toma mi mano y acompáñame, Y en esta noche, Abrázame Señor, Y permíteme, Te ruego, Sentir tu presencia en mi vida, Que pueda descansar en tus brazos, Señor Jesús, Que pueda encontrar paz, Mientras descanso, Amado Señor Dios, Aleja de mí todo mal, Aleja de mí al hombre perverso, Aleja de mí al hombre envidioso, Al hombre egoísta, Aleja de mí al hombre malvado, Al que miente, Aleja de mí al que no es sincero, Aleja de mí Señor, Al que no es justo, No permitas Dios, Te ruego, Que yo caiga en esas tentaciones, Que sé que me apartan de ti, Yo quiero Señor, Yo quiero agradarte, Y aunque sé que me cuesta, Tú sabes también, Que yo sin ti no puedo, Tú eres testigo, Que yo he querido, Y mira cuantas veces he caído Señor, En esta noche, Te entregó mi vida, Mi cuerpo, Mi alma, Mi espíritu, Mi corazón, Señor, Mi deseo, Mi voluntad, Para que seas tú en mí Señor, Señor, No puedo negarte nada, Tú sabes lo que vivo, Tú sabes lo que me preocupa, Y lo que siento, Lo que pienso, Lo que me atormenta, Lo que me entristece, Tú sabes lo que me falta, Y lo que yo quiero, Lo que anhelo, Lo que deseo, Pero tú, Tú que todo lo sabes Señor, Tú sabes lo que me conviene, Por eso, Que no sea como quiero yo, Sino como quieres tú, Porque tú siempre vas a querer lo mejor para mí, Solo tú Señor, Me amas de esa manera incondicional, Como nunca nadie me amará, Tú sabes cuando lloro, Y sabes cuando río, Y sabes también cuando estoy en soledad, Y cuando la angustia me agobia, Y cuando el miedo me domina, Y me siento mal, Porque Mi fe es poca Señor, Porque creo que tú todo lo puedes cambiar, Porque sé que de tu mano Señor, El camino es seguro, Porque sé que tú para mí siempre, Procurarás lo mejor y lo que más me conviene, Aunque no esté de acuerdo a mi deseo, Y ayúdame a comprenderlo, Y ayúdame a hacerte fiel, Y ayúdame a amarte Señor Jesús, Por favor, Ayúdame a amarte y a seguirte, Y ayúdame a renunciar, A todo cuanto me aparta de ti, Cuídame Señor, Protégeme, Anímame a seguir adelante, Y acompáñame siempre, Y también recuerda a mi gente querida, A mi familia, A mis amigos, A mis compañeros de trabajo, A los que me quieren, Y también a los que no me quieren, Yo te pido por ellos, Y arranca de mi corazón, Cualquier mal deseo, Cualquier mal sentimiento, Cualquier rencor, Yo te lo entrego, Amadísimo Jesús, Y te lo dejo a los pies de la cruz, Donde tú, A pesar del dolor, Del desprecio, De los clavos, Y de la cruz, Nos perdonaste, Así como tú nos perdonaste Señor, Y así como nos perdonas, No una, Sino todas las veces, Que ante ti nos postramos arrepentidos, También enséñanos a perdonar a nuestro hermano, Y enséñanos también a pedir perdón, Y a reconocer nuestro error, Tú sabes cuán difícil es reconocer nuestra culpa Señor, Ayúdame, Señor Jesús, Porque te amo y te necesito para siempre, Te ruego, Perdona mis pecados Señor, Y dale paz a mi alma, Dale paz a mi corazón, Dale paz a mis días, Cubre con tu manto a mi familia, Mi hogar, Mi empleo, Mis sueños, Mis proyectos, Mi relación contigo Señor, Y cubre con tu manto a toda la gente que me quiere, Dame salud de cuerpo y de alma, Amadísimo Señor en esta noche, No puedo negarte porque tú bien sabes las veces que me desespero, Porque las cosas no salen como yo quiero, Porque pareciera que lo que quiero se hace cada vez más difícil, Porque pareciera que los que me rodean desearan mal para mí, Porque pareciera Señor que el mundo se ha puesto en mi contra, Por eso, Porque eres mi Dios, Porque creo que eres el Hijo de Dios, Porque eres mi Señor, Porque eres el Mesías, Porque tienes todo el poder para cambiarlo todo en un instante, Porque para ti mi amadísimo Dios, Todo es posible, Te pido que me des sabiduría, Esperanza, Paciencia, Y que me ayudes en todo lo que realice, Porque sólo tú eres quien a su tiempo, Hace crecer todo proyecto, Obra, Relación, Plan, Proyecto, Te agradezco Jesús, Por toda la gente que has dejado en mi vida, Que has puesto en mi vida, Te agradezco por mi familia, Te agradezco por toda la gente que amo, Que me hacen feliz, Y que me han hecho feliz, Que quizás, Ya muchos, No estén aquí entre nosotros en la tierra, Y por ellos te ruego, Que le des un lugar en el cielo, Como lo ha prometido nuestro Señor Jesús, Por todos los que se fueron, Y que me hicieron más fuerte, Y que me educaron, Y que me dieron valor, Te doy gracias por ello, Te doy gracias por cada uno de ellos, Y una vez más te pido Señor, Guárdalos en ese reino maravilloso, Donde un día, Por tu gracia y por tu amor, Nos podremos encontrar, Y desde ya te doy gracias, Porque tú eres bueno Señor, Porque sólo tú puedes comprenderme, Porque sólo tú puedes cambiarme, Porque sólo tú tienes el poder Señor, Y porque para ti nada es imposible, Sigue guiándome Señor en mi vida, Toma mi mano, Muéstrame el camino correcto, Y dame la luz que necesito, Dios, Líbrame hoy, Y a mi familia, De los lobos vestidos de ovejas, Del odio disfrazado de amor, Y de la envidia disfrazada de amistad, Protégenos de la hipocresía, De la mentira, Y de la gente falsa que nos rodea, Protégenos, De aquellos, Brujos, Espiritistas, Hechiceros, De aquellos que se reúnen con los demonios de Satanás, Para engañar, Para tomar provecho, Para confundir, Para apartarnos de ti, Yo quiero también Señor, Darte gracias por la vida, Por la salud, Por la familia, Por el hogar, Por el trabajo, Por los alimentos de cada día, Por las pruebas de cada día, Por tu bendición de cada día, Bendice Señor, A mis amigos y a mis enemigos, Porque ellos también necesitan de ti, Te ruego Señor, Por aquellos que sufren, Por los enfermos, Por los moribundos, Por los encarcelados, Por los que no tienen que comer, Por los oprimidos, Por los que no tienen libertad, Ni para hablar, Ni para pensar, Y te pido Padre, Dios eterno y Señor nuestro, En el nombre de Jesús, Paz para el mundo entero, Padre mío, Y Señor mío, Pongo en tus manos, Mis ilusiones, Mis problemas, Mis necesidades, Tú sabes lo que es mejor para mí, Por eso, Como dijo nuestra Santa Madre, Hoy, Yo repito, Hágase en mí, Según tu palabra, Hágase en mí, Según tu plan, Hágase en mí, Según tu voluntad, Y digo amén, Amén del corazón, Porque tú para mí, Siempre vas a querer lo mejor, Para mí, Para los míos, Jesús, Mi eterno Rey, Mi eterno Señor, Mi Dios, Mi Héroe, Mi Salvador, Cuando me falten fuerzas, Te ruego, Fortaléceme, Especialmente, En medio de la prueba, Fortaléceme, Cuando tenga dudas, Aumenta mi fe, Cuando esté triste, Consuélame, Cuando me equivoque, Guíame, Cuando te falle, Perdóname, Cuando sientas soledad, Abrázame, Señor, Cuando clame a ti, Escúchame, Cuando sienta intranquilidad, Dame paz, Cuando caigas, Señor, Tiéndeme tu mano, Y levántame, Te ruego, Cuando busque tu presencia, Lléname con tu Espíritu Santo, Y restáurame, Y bendíceme hoy, Y cada uno de mis días, Señor, Gloria a ti, Gracias, Amén. Gracias, Señor, Gracias por tu bondad, Gracias, Gracias, Señor, Y abrázame, Y permíteme dormir en paz, En la paz que sólo tú me puedes dar, Amén. 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 Gracias.